Hola, soy la doctora Marial Carmen Venero, trabajo en el hospital de Loaiza, soy médico neumólogo. Vamos a empezar con el tema de tuberculosis, un tema muy interesante que ustedes van a ver muy común en su práctica médica. Primero reconocer la micobacteria tuberculosis. Es un vacilo gran positivo, aerobio, inmóvil, no es por un lado, más o menos mide 0.2 por 0.6 hasta 1 a 10 micras. A veces forman cadenas ramificadas que se pueden romper con facilidad. Su pared celular es muy característica, está rica en lípidos y esta característica justamente es lo que le hace que la superficie sea muy hidrofóbica y que sean resistentes a algunos antisépticos. Su tensión es difícil, no se tiñe con cualquier coloración gran, justamente por esta característica y es lo que le da más bien la posibilidad de ser ácido alcohol resistente. Las micobacterias hay como 70 especies, más o menos, esta es una forma de clasificarla según su tasa de crecimiento, las más rápidas que se necesitan solo tres días para formar una colonia. Ahí tienen a las atípicas, son las micobacterias atípicas como por ejemplo fortuitum, xelonae, abscessus, las de crecimiento lento que va entre tres a ocho semanas. Ahí se encuentra la micobacteria tuberculosis, el micobacterium avium intracelular y el cansaci. Y hay algunas que incluso no son cultivables en medios de celulares como la leprae. Esto es importante que lo reconozcan porque por ejemplo si ustedes envían una muestra para cultivo de tuberculosis y de pronto les dicen al tercer día que ya están creciendo colonias, ahí pongan atención porque probablemente se trate de una micobacteria atípica, ya que la tuberculosis crece un poquito más lento. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado para poder diferenciar entre una y otra. Esta es más o menos la característica de la pared celular de la micobacteria. Tiene una estructura inusual y tiene en su contenido algunos azúcares como por ejemplo el lipoarabinomanán y el arabinogalactano. Y como ya les había mencionado tiene un alto contenido de lípidos, especialmente el ácido micólico. Aparte de las características que ya les mencioné que puede dar esta pared celular, pues también es la que le protege contra las bacterias y contra la fagocitosis. Acá como ven, este es un azúcar. El otro componente, el ácido micólico que lo ven acá. Este es otro azúcar, el arabinogalactano, los peptidoglicanos y tiene acá ya la membrana citoplasmática, que también tiene proteínas. Esto es común para otros gérmenes, para otras bacterias, pero la característica es esta que vemos acá. En cuanto a la patogénesis, pues ustedes saben que la micobacteria se contagia por vía aérea, ¿no? Y son más o menos, se dice que tiene las microgotas que uno, que va a espectorar el paciente, más o menos tienen que medir entre 1 a 0.5 micras y cada una de estas contendría más o menos entre 1 a 5 bacilos, ¿no? Justo es la medida 1 a 5 micras porque es el diámetro con el cual pueden llegar incluso hasta la vía alveolar. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nebulizamos, justo los aerosoles que queremos crear también van para 5 micras, ¿no? Para que ingresen incluso hasta los bronquiolos respiratorios más periféricos. Entonces, vean que eso también es importante como parte de la patogénesis de la tuberculosis. Para una infección, para que uno de nosotros se infecte, más o menos se dice que se requiere que inhalar entre 10 a 200 microgotas. Y eso más o menos contendría entre 10 a 1.000 bacilos. Vamos a ver estadística un poquito más adelante, que es cuánto de nuestra población está afectada por tuberculosis. Empezamos acá. Esta es la tasa de notificación del 2006. Más o menos, ustedes pueden reconocer en este morado, son los países que tienen tasas de morbilidad de más de 100 por 100.000 habitantes, ¿no? Y como ven aquí, Perú es uno de los que ocupa primer puesto dentro de lo que es América Latina. Bueno, actualmente, nuestras estadísticas más o menos así, desde los años 90 que tenemos esta proyección, hubo un pico, una subida más o menos por los años 92, que llegó incluso hasta 256 por 100.000 habitantes. Y luego ha habido una caída más o menos pareja hasta el año 2003. Y a partir de ese año, es más o menos que lo estamos viendo una tasa casi estacional, ¿no? Para 2012, más o menos se ha dicho que la tasa está en 113 por 100.000 habitantes. Entonces, vean que todavía tenemos mucho trabajo y actualmente lo que se dice es que somos el segundo país después de Haití con alta tasa de tuberculosis, sobre todo para la multidrogo resistente. Entonces, hemos visto estadística a nivel mundial, ¿no? Que son países sudafricanos, Perú dentro de lo que es Latinoamérica. Y como ven, todos los que presentan esta coloración son los que tienen las más altas tasas de tuberculosis. A nivel Perú, esto es más o menos cómo se ha comportado la tuberculosis a través de los años. A nivel más local, se puede decir que 58.9% de los casos de tuberculosis están concentrados en Lima y Callao. El 41% el resto de provincias. Lo mismo si queremos hablar por regiones naturales. El 77% está concentrado en la costa. El 13% en la sierra. Y el 10% en la selva. Vamos a hablar también de estadísticas sobre tuberculosis multidrogo resistente. ¿Alguien recuerda cuál es el concepto de tuberculosis multidrogo resistente? Resistencia a aisoniacida y rifampicina. Exacto. Entonces, que son las dos drogas de gran importancia de primera línea. Entonces, tuberculosis multidrogo resistente, más o menos para que vean cómo vamos a nivel mundial. Nuevamente, Perú, uno de los países dentro de los porcentajes de casos de incidencia de TBMDR con mayor proporciones. A nivel de Latinoamérica, si ven, Perú también resalta dentro de los otros países. Y en cuestión de MDR es que les decía que vamos en segundo lugar luego de Haití. A nivel Perú, nuevamente el mayor porcentaje se concentra en Lima y Callao. Más o menos el 82% corresponde a casos de tuberculosis MDR. Más o menos para el año 2012 hasta julio, un poco más llegando al segundo semestre, ya se tenían 381 casos de tuberculosis MDR. ¿Alguien recuerda concepto de tuberculosis extremadamente resistente? Es resistencia a isoniazida, muy bien, rifampicina y además un aminoglicócido y una quinolona. Esa es la definición de tuberculosis XDR, extremadamente drogoresistente. Se habla de una nueva clasificación del TDR que es Totally Drug Resistant, que se han hablado de algunas cepas que han encontrado en África, pero todavía, digamos, no es una clasificación que sea parte de nuestra norma técnica o de la estrategia de tuberculosis. Lo mismo en XDR, también pertenecemos a los países con gran porcentaje de tuberculosis XDR, entre 3 y 6.4% de prevalencia. A nivel de Perú, lo mismo, todo el punteado, digamos, rojo corresponde al número de casos y más o menos es 91.4% de los casos de XDR que se concentra en Lima y Callao. Entonces, eso sobre todo para ver el impacto y la importancia que le deben dar a esta enfermedad, que es una enfermedad que puede atacar todos los sistemas y que ustedes tienen que estar en la capacidad de reconocerla a tiempo e incluso dar el tratamiento lo más precoz posible. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es acerca de las características del Mycobacterium tuberculosis. ¿Es un vacilo aerobio estricto e inmóvil? ¿Es un vacilo ácido alcohol resistente? Sí, muy bien, eso ya con más seguridad, ¿no es verdad? ¿Presenta un crecimiento rápido en medios de cultivo? No, habíamos hablado que el crecimiento es un poquito más lento, rápido, es más o menos 3 días y eso corresponde a las Mycobacterias atípicas. ¿Es resistente a la acción bactericida gracias a su contenido lipídico de la pared? Sí. ¿Es productor de niacina? Sí, es una característica que no estaba mencionada pero también es propia de la Mycobacteria en tuberculosis. Entonces, la característica que no corresponde es que presenta un crecimiento rápido. Entonces, acuérdense, cuando les digan esa característica, ustedes piensen en otro tipo de Mycobacteria. Esto es más o menos como qué sucede con la transmisión de la tuberculosis. Entonces, el contacto por vía aérea, más o menos se dice que se infectan entre el 30 al 50% de los contactos. La estrategia incluso, no peruana, incluso americana, habla de estudiar contactos por lo menos 4 intradomiciliarios y 4 extradomiciliarios, ¿no? Más o menos, pero según nuestra norma técnica, no hay una definición exacta para contacto y simplemente todos tienen que pasar para una evaluación, ¿no? La conversión del test cutáneo, que es el PPD, que seguramente sí lo conocen, se puede dar más o menos entre las 6 a 8 semanas luego de uno haber estado en contacto con el paciente con tuberculosis. Algunos pacientes irán a la curación espontánea, mientras que otros irán o progresarán hacia la enfermedad, ¿no? Se dice más o menos que dentro del primer año pueden desarrollar la enfermedad un 43%, entre el primero y quinto año pueden desarrollar la enfermedad un 24% y a medida que pasan los años del contacto se hace más bajo el porcentaje o la posibilidad de desarrollar la enfermedad, ¿no? Ya sería más o menos 15% para después de haber pasado entre el año 11 y el año 15. Entonces, viene la tuberculosis, si es que no desarrolló la enfermedad, entonces probablemente puede quedar como una tuberculosis latente y esto se espera que dentro de los dos primeros años pueda, es la mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad como una reactivación y pasados los dos años, digamos, hay un menor porcentaje de que esta progrese hacia una enfermedad. Y obviamente los que son más susceptibles de desarrollo de enfermedad son los que tienen infección de VIH, que podrían progresar hasta un 10% más que cualquier otra persona, ¿no? Que sea inmunocompetente. Vamos con otra pregunta. Señale la afirmación errónea respecto a la afectación pulmonar de la tuberculosis. La prima infección tuberculosa suele afectar a los lóbulos inferiores. Cuando hablamos de prima infección tuberculosa también es lo que nos referimos a la tuberculosis latente. O sea, apenas ingresa el vacilo puede ocasionar algunas alteraciones en ciertos niveles sin desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de prima infección tuberculosa habrán escuchado que generalmente hay más afectación ganglionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es para que vayan recordando qué otro tipo de afectaciones ven en una prima infección. La primera alternativa es que si suele afectar a los lóbulos inferiores, vayan pensando. La otra alternativa es, tras el contagio, la reacción de hipersensibilidad celular tarda de 2 a 10 semanas en desarrollarse. El derrame pleural es una forma de presentación de la prima infección tuberculosa. ¿Un 50% de los pacientes que han tenido contacto con la micobacteria desarrollarán la enfermedad tuberculosa activa? ¿La reactivación tuberculosa es la causa más frecuente de tuberculosis en países desarrollados? Entonces, recuerden que la prima infección tiene características totalmente diferentes a una tuberculosis ya desarrollada o una tuberculosis activa. Por ejemplo, en la tuberculosis activa ven afectación pulmonar, sobre todo desde los lóbulos superiores, no sé si, o pueden haber algunas otras tipo derrame pleural o tuberculosis en otros sistemas, ¿no? Sistema nervioso central, pericárdico, peritoneal, todo lo que ustedes desean. Pero las otras afectaciones, tipo más hacia los lóbulos inferiores, tipo ganglionar, eso sí, es más característico solo de la prima infección, ¿no? De ahí el paciente puede pasar a una tuberculosis latente o a una tuberculosis, o reactivarse y desarrollar una tuberculosis activa. La segunda alternativa, sí, sí, pues exactamente como habíamos mencionado, el rango puede variar, 3 a 8 semanas, 2 a 10 semanas, pero es más o menos en ese rango de tiempo que yo puedo esperar que todavía el PPD se pueda virar, ¿no? Ahí las otras alternativas, la D también es correcta, hasta 50% de los pacientes que han tenido contacto pueden desarrollar la enfermedad. La reactivación es una de las causas más frecuentes de tuberculosis y lo que no va, lo que es erróneo es que el derrame pleural sea una forma de prima infección, no es correcto. Respuesta a la C. Tercera pregunta, en pacientes con inmunidad conservada, las manifestaciones de la reactivación tuberculosa se localizan en el pulmón en un, entre 15, 25, 50, 85, 95%. Aquí ya les está hablando de tuberculosis activa, ¿no? Entonces, ¿dónde usualmente encuentran la tuberculosis en sus pacientes? ¿Cuál es el órgano principalmente afectado? Uno pulmonar, ¿no? Generalmente lo ven ya en un paciente inmunocompotente, adulto, generalmente lo pueden ver a nivel pulmonar, ¿no? Y se dice que es más o menos hasta un 85% que se puede localizar en este órgano. Entonces, la respuesta es la D. Cuarta pregunta, señale la afirmación falsa respecto a la infección tuberculosa. La tuberculosis pulmonar es definitoria de SIDA. Recuerdan, VIH es una cosa y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ya le da, algunos componentes le dan esa definición, ¿no? A ver, recuerden, la siguiente alternativa, la primo infección tuberculosa suele ser asintomática, ¿no? Porque muchas veces pasa que también a veces solo encuentran cicatrices en las radiografías y nadie se explica de dónde salieron, ¿no? Probablemente es que es porque pasan asintomáticas, ¿no? Las formas clínicas más contagiosas son tuberculosis laringea, tuberculosis endobronquial o cavitada. Sí, ¿no? Justo son donde hay mayor cantidad de vacilos y la cavitada, pues justo hay una gran concentración de micobacterias ahí. La reactivación tuberculosa se estima que ocurre en un 10% de los primoinfectados. Recuerden, y en pacientes alcohólicos es más frecuente la presentación de un exudado pleural sin afectación del parénquima pulmonar. ¿Ustedes recuerdan si hay alguna característica especial para los alcohólicos? No tendría por qué haber esa disociación, ¿no? Entonces la respuesta falsa es la E. Todas las otras alternativas sí son correctas. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuáles son los factores de riesgo, los grupos de riesgo donde deberíamos, digamos, ser más acusiosos en buscar tuberculosis. Y estos son, por ejemplo, los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, en los que incluso los periodos de incubación se acortan un poco más. Otros grupos de riesgo, por ejemplo, los que tienen disminución o deficiencias en el sistema inmune, coinfección con VIH, malnutrición y otras condiciones clínicas como falla renal, falla hepática, diabetes, cáncer, neumoconiosis, entre otras, ¿no? Entonces recuerden esos grupos es donde generalmente puedo ver presentaciones un poco distintas, atípicas. Entonces debo ser un poquito más, detallar un poquito más la búsqueda. ¿Cuál de los siguientes constituye en la actualidad en el mundo desarrollado? El mundo desarrollado para los países que, este, industrializados, digamos, ¿no? Europa, América. ¿Cuál creen ustedes que ahí constituye el principal riesgo de padecimiento de tuberculosis? La silicosis, la neumoconiosis, la administración crónica de corticoterapia, tratamiento quimioterápico inmunosupresor, infección por VIH, diabetes. Todos son grupos de riesgo, pero ¿cuál de ellos creen que sea el grupo mayor o más común que desarrollen la enfermedad en estos países industrializados? Entonces recuerden que, por ejemplo, problemas infecciosos los vemos más en países en vías de desarrollo y problemas tipo cáncer es lo que vemos más en estos países, ¿no? Entonces el grupo principal asociado para estos países sería tratamiento quimioterápico inmunosupresor. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas comorbilidades tipo tuberculosis y VIH, ¿no? ¿En qué tienen que tener un poquito más cuidado? Recuerden que tuberculosis, un paciente con VIH tiene probabilidad entre 8 a 10% veces mayor que cualquier otro paciente de adquirir o desarrollar la tuberculosis. Se dice que hay una interacción mutua inclusive entre el virus del VIH y la micobacteria tuberculosis. ¿No? Se dice que se condiciona el desarrollo de la enfermedad más o menos de 10% durante toda la vida hasta un 7 a 10% de probabilidades por año. Se dice que se condiciona también la reinfección, más o menos se dice que entre 60 a 75%, sobre todo en áreas de alta endemicidad. Y aumenta la mortalidad entre 2 a 4 veces más, ¿no? Influye también en el pronóstico de la infección por VIH, ya que se dice que el tener tuberculosis en un paciente con VIH aumenta la velocidad de la progresión de SIDA de 14.5... No, esto es de 14.5 semanas a 6 meses. Aumenta la replicación viral y lo multiplica hasta incluso 160 veces. Y también pues vemos no solo problemas en el diagnóstico o problemas entre esta interacción que también nos traen los medicamentos. Por ejemplo, los antituberculosis interfieren con algunos antirretrovirales, como los inhibidores de proteasas. La asociación de los TARGA, que es el tratamiento antirretroviral con los antituberculosos, generan reacciones paradójicas creando la reacción de reconstitución inmune. ¿Alguien recuerda un poquito sobre esto, sobre estos, sobre el síndrome de reconstitución inmune? Es una reacción inflamatoria, justo porque, más o menos para que tengan una idea general, una vez que el paciente empieza a tomar TARGA, entonces todo su sistema inmune como que empieza a despertarse, ¿no? Entonces, se puede crear una reacción inflamatoria tan grande que puede manifestarse en cualquier órgano. Empiezan a ser como, puede ser meningitis o más aparición de compromiso ganglionar o empeoramiento de, por ejemplo, el compromiso pulmonar o pleural. Puede aparecer en cualquier órgano, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento es con corticoterapia y hay que ir diferenciando entre si es un síndrome de reconstitución inmune o si es, por ejemplo, una mala evolución de una tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cómo es la presentación clínica de tuberculosis en los pacientes con VIH? ¿No? Vamos a hablar de infección tardía de VIH, que eso se refiere cuando los linfocitos CD4 están en menos de 200 y la infección temprana de VIH, donde todavía tienen un buen conteo de linfocitos CD4. Entonces, en aquellos que ya tienen un conteo menor de 200, ya las manifestaciones se parecen mucho a la de la primoinfección, ¿no? O sea, donde hay casi mitad de presentación pulmonar y la otra mitad también de extrapulmonar, se parece a la primoinfección, a la tuberculosis primaria. Es frecuente encontrar, por ejemplo, características tipo linfadenopatía, intratoráxica y compromiso de lóbulos inferiores, ¿no? Y es raro encontrar cavidades, porque el sistema inmune tan bajo no permite que produzca ese tipo de lesiones, sobre todo por la respuesta inmunológica que ellos tienen. Anergia al PPD, o sea, pueden encontrar VIHs positivos que tienen tuberculosis, sin embargo, el PPD es negativo, no reaccionan. El esputo generalmente es negativo, es muy poco frecuente encontrar esputos positivos. Tienen más frecuentemente este tipo de pacientes, es el que presenta más reacciones adversas a drogas, es el que tiene más recaídas post-tratamiento. En cambio, el que tiene todavía cierta defensa, linfocito CD4, más de 200, la presentación es muy parecida a un inmunocompetente. Eso quiere decir que hay mayor porcentaje de presentación pulmonar que extrapulmonar. Se parece mucho a la tuberculosis post-primaria. Lo que es más frecuente encontrar en la radiografía son cavidades, por ejemplo. Por ejemplo, ellos sí pueden hacer reacción al PPD. Frecuentemente podemos encontrar un BK positivo en las muestras. Y es poco común que ellos hagan reacciones adversas a drogas o recaídas post-tratamiento. Entonces, cuando ustedes vean infecciones en VIH, por ejemplo, van a encontrar que, y las clasifican según el conteo de CD4, no es verdad. Ustedes van a ver que tuberculosis está en todito los grupos. Puede dar, mientras tenga su CD4, esté elevado o mientras esté bajo, igual le puede dar tuberculosis, ¿no? No así, por ejemplo, que cuando tienen el VIH con CD4 menos de 150, por ejemplo, citomegalovirus o neumocistis es una posibilidad muy grande, ¿no es verdad? Pero, y solo está clasificado en ese grupo. Pero tuberculosis puede estar en cualquier grupo, ya sea que tenga buenas defensas o no. Cuando la presentación es tuberculosis pulmonar en este grupo de VIH, es más o menos entre 70 a 93% que se puede dar a este nivel. Y, bueno, los síntomas son muy parecidos a los que tienen un presente inmunocomputente, ¿no? Tos productiva, raramente hemoftisis, dolor torácico, disnia. Y en los que están inmunocomprometidos severamente, recuerden que se parece mucho a la prima infección. O sea, compromiso pulmonar basal, neumonías tuberculosas, más linfadenopatías ciliares o la tuberculosis miliar, que es una presentación sistémica, ¿no? De diseminación sistémica. La efusión pleural se puede ver hasta en un 5% de los casos, que puede ser incluso bilateral. La radiografía de toras puede ser, teniendo tuberculosis, puede ser normal hasta en 8 o 20% de los casos, porque ya recuerden que hay formas más atípicas de presentación en los VIH. Presentación pulmonar y además asociado a otro órgano puede haber incluso entre un 9 y 40% de los casos. Solo como extrapulmonar es un gran porcentaje, entre 53 a 63% en los VIH y que además están inmunocomprometidos. Y este, por ejemplo, por ser de presentación atípica en este grupo, ustedes tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando ven un paciente con fiebre de origen desconocido. Una de las posibilidades grandes en este grupo es que ustedes piensen en tuberculosis. La respuesta al PPD ya hemos visto que depende del estado inmunitario del paciente, ¿no? Por ejemplo, un PPD positivo se puede presentar en el 30% de casos en aquellos que tienen un CD4 menos de 200, pero el porcentaje aumenta cuando las defensas son un poquito mayores, ¿no? Con CD4 más de 200, yo espero encontrar mayor porcentaje de pacientes que sí presenten un PPD positivo. Para que interpreten el PPD positivo, más de 5 es positivo en los no vacunados con BCG y más de 10 es positivo en los vacunados con BCG. Esto cambia un poquito, ¿no? Vamos a ver un cuadro más adelante en el que es la mejor manera de interpretar el PPD. Entonces, en el paciente con VIH, donde a veces hemos visto que pocas veces, sobre todo los que están con defensas más bajas, le pido un BK, sale negativo, le pido un PPD, sale negativo. Entonces, ya tengo que dirigirlo hacia procedimientos más invasivos, tipo fibrobroncoscopía, tipo biopsia transbronquial, lavado broncoalveolar, donde el diagnóstico lo puedo hallar entre un 70%, más o menos. Estas son las recomendaciones por la CDC, ¿no? Y lo que recomienda para diagnóstico y tratamiento de infección latente en pacientes con VIH es la siguiente, ¿no? Toda persona, al momento del diagnóstico del VIH, debe hacerse el diagnóstico de infección latente, independientemente del riesgo de TBC. Si alguno de ustedes va a ser infectólogo o incluso si en su práctica ven pacientes con VIH, de cajón le tienen que pedir el PPD, y más en nuestro medio, que prácticamente es una epidemia la tuberculosis, ¿no? Entonces, ahí le piden el PPD y lo que hacen es diagnóstico de si se trata de infección latente o si puede tener una enfermedad activa. Si tiene el PPD o IGRA, IGRA es muy parecido a, es una reacción también muy parecida a la del PPD, luego vamos a hablar también de eso un poquito más. Si tiene el PPD negativo y un CD4 menos de 200, revaluar infección latente después de iniciar el TARGA cuando el CD4 sea mayor a 200, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente tenga una mejor respuesta inmunológica, podrían ustedes repetir un PPD, quizás en ese momento ya el paciente sí tenga, sí convierta o ya no sea, ya no tenga anergia al PPD. Todo paciente con prueba positiva, ¿no? O sea, un PPD positivo que informe infección latente debe descartarse tuberculosis activa. Por eso, no se queden contentos con solo ver el PPD. Tienen que, si el PPD sale positivo, con muchos mayores detalles que tengo que ver a mi paciente. Es decir, solicitarle mínimo una radiografía pulmonar para ver si hay alguna lesión o becas en esputo si es que estuviera sintomático, ¿no? Y para dar el tratamiento profiláctico para infección latente por tuberculosis, tratar a todo paciente con una prueba positiva de diagnóstico de infección latente sin historia previa de tratamiento de tuberculosis. Una prueba negativa para infección latente, pero con contacto cercano para tuberculosis. Historia de tuberculosis curada sin retratamiento o tratamiento inadecuado sin considerar las pruebas para infección latente. Ya, entonces, en estos pacientes es que tienen que iniciar el tratamiento profiláctico con isoniazida para evitar que ellos desarrollen una enfermedad activa. En regiones con alta prevalencia, como nuestro medio, la decisión de tratar debe considerar el CD4, ¿no? Entonces, todavía se decía hasta cierto tiempo que cuando el paciente tenía CD4 más de 250 era que todavía podríamos dejar de dar profilaxis, pero cuando tenía un CD4 menos de 240 sí o sí teníamos que dar la profilaxis, ¿no? El régimen de tratamiento incluye isoniazida diaria o dos veces por semana por nueve meses. Esta es la recomendación de la CDC, pero nuestro medio todavía es la profilaxis diaria, ¿no? Según nuestro esquema de tratamiento es profilaxis diaria. El régimen con dos meses de rifampicina y piracinamida por su hepatotoxicidad no debe recomendarse en los VIH porque también no solo se da profilaxis con isoniazida, sino hay otros esquemas más, pero no elijan este tipo de esquema para un paciente VIH. Los pacientes que toman isoniazida y son VIH positivos siempre deben usar piridoxina por la posibilidad de una neuritis periférica por isoniazida. Entonces, luego también vamos a ver en quiénes debo dar piridoxina como parte para evitar este tipo de efecto colateral por isoniazida. Si elijo, por ejemplo, dar una quimio profilaxis con rifampicina o riboputina, debo considerar si el paciente con VIH está tomando algún inhibidor de proteasas porque sí pueden interactuar entre ambos. Y el tratamiento debe descontinuarse una vez que se complete el número 2 y son nueve meses que se sugiere que el paciente tome la quimio profilaxis.